Es verdad Me he enamorado de ti Cuando menos esperaba Quisiera no fuera cierto Pues mi cuerpo está cubierto De un dolor Que aún no acaba Ya no puedo regresar atrás Ni olvidar esto que siento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Por fuertes que sean los vientos Quiéreme Quéreme Como yo te estoy queriendo Sé de lo que estoy sintiendo Quiéreme Quiéreme Quéreme Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiéreme Quiéreme Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito Es cuando te necesito Junto a mí Quiéreme Quéreme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quéreme 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 Gracias por ver el video.